A ver, un saludo a tu mierda Vean que bueno que esta, si lo ha sacado se me jodan Y, ¿Vuela algo? ¿Vuela sea? ¿Vuela algo? ¿Vuela algo? Sí, ahí me dijeron, seguramente Mauri, hace poco con el doce Gracias Sofía Por ese que estamos trabajando con la dirección A ver, estoy ad incrédula Se temen acá, hay casos de trampolines Aquí tenemos muchos números Pero sugo, así se muestran También nos hacemos полезes Quiero decirles Flow Realmente, podamos, a Mirella